¡Suscríbete al canal! 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 Muchos estuvimos en los enfrentamientos en Michoacán en el 2013 y lo personal, a mí me tocó uno de ellos No es justo que por una evaluación de un militar me diga, tú no eres apto Bueno, eso era poco antes de las 8 de la mañana, a las 8 más o menos a esa hora le preguntaron al presidente López Obrador que estaba en su conferencia mañanera sobre los argumentos que esgrimían los policías federales que estaban protestando Es mentira, es mentira Es mentira Es mentira, es miren, un proceso hay muchas resistencias porque estaba mal lo de la policía federal estaban mal acostumbrados algunos y por eso la protesta ya todos a portarnos bien y tienen todo el derecho de manifestarse todo el derecho En la puerta se encontraba Patricia Trujillo una de las coordinadoras operativas de la Guardia Nacional quien llegaba con voluntad de diálogo pero no calculó el ánimo y el desgaste de los policías quienes ya llevaban casi 6 horas y media esperando una respuesta de sus mandos ¡Fuera! 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 La Guardia de Seguridad de la Comisaria Trujillo, integrada también por federales, fue superada. La primera idea fue retenerla para utilizarla como moneda de cambio y que Alfonso Durazo acudiera al centro de mando de la Policía Federal para entablar una negociación. En la trifulca le arrancaron sus insignias, pero logró tomar el micrófono y los policías federales aceptaron darle una oportunidad. Soy Policía Federal y vengo aquí para escuchar las necesidades y los requerimientos de ustedes. Quiero pedirles de la manera más atenta que el espíritu que nos une como policías y como servidores públicos permita el diálogo. Que no me voy a mover de aquí hasta que no quede resuelto, hasta el último, hasta el último punto del pliego de territorio. Para las 10 de la mañana se instaló la primera mesa de diálogo, que fue acompañada con el cierre parcial de Periférico Oriente por parte de los familiares de los policías federales. Pero no había ánimo de conciliación. Exhibimos que llegue Durazo en una hora, en una hora, a la una de la tarde. Andrés Manuel López Obrador decía que él estaba en contra de la guerra. Pues él ahora está iniciando una guerra entre soldados y policías federales. Así que se tenga las consecuencias. Querían que fuera ahí a las instalaciones de Iztapalapa, pero bueno, no. Al mediodía, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, respondió, pero desde otro lugar, respondió a las exigencias de los policías. Prometió que en el cambio de policía federal a Guardia Nacional se van a respetar los salarios, prestaciones y antigüedad. Ofreció además que los federales van a tener seguro médico privado, aparte del que tienen con el Issste. Seguró que para quienes no quieran entrar a la Guardia Nacional, habrá otras opciones laborales. Dijo también que los policías podrán elegir la región para operar. Eso raro, esto último. Sin embargo, Durazo fue categórico en que ya no se pagará el llamado bono de operatividad. Un bono que pelean los policías federales. En la protesta, los policías dijeron que muchos de ellos viven en realidad de ese bono. Para el mediodía había pocos avances. Los federales exigieron que la prensa ingresara a la mesa de diálogo para transparentar la negociación. ¡Venga a pasar a los enemigos! ¡Venga a pasar a los enemigos! ¡Venga a pasar a los enemigos! ¡Venga a hacer! ¡Venga a hacer! ¡Venga a hacer! ¡Venga a hacer! Hubo reticencias, pero a punta de empujones se rompió el primer cerco de seguridad. La mesa de diálogo se desarrollaba en las oficinas de seguridad regional. Detrás de esa puerta, que terminó por vencerse a punta de golpes. ¡Venga a hacer! ¡Puros medios! ¡Puros medios! ¡Puros medios! ¡Puros medios! De nuevo, federales contra federales. Y son unas palabras de la comisaria Trujillo. No habrá despidos masivos y no existirá ninguna situación que menoscabe los derechos, la honorabilidad o el ejercicio que con calidad y competencia siempre han realizado las y los compañeros de fuerzas federales. A nadie se va a obligar a pasar a Guardia Nacional. Y a partir de ese momento se dio una gran difusión a una versión en algunos medios de comunicación, mucho en las redes sociales, de que en realidad lo que quieren los policías es que no se les haga el examen del polígrafo, que no se les hagan evaluaciones. Eso es uno de los puntos dentro de parte de un paquete mucho más amplio de lo que están pidiendo. Fundamentalmente piden ciertas condiciones laborales y piden un trato parecido al que están teniendo o al que suponen van a tener soldados y marinos. Pero bueno, como suele ocurrir en estas crisis, en las crisis dentro de los aparatos de gobierno, pues hay versiones y contraversiones de toda clase. Y eso fue lo que ocurrió a partir de este conflicto, sobre todo a las tres de la tarde. En lo que puede que sea leído como una señal de tranquilidad y fuerza ante la protesta policíaca, el presidente López Obrador escribió en su cuenta de Twitter Hoy tuve tiempo de ir a practicar béisbol, es decir, tirar la polilla, fildeando y macaneando. Y difundió este video. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, fueron más de tres mil policías los que protestaron hoy en el Valle de México. Hubo siete bloqueos en Periférico Sur, a la altura de la colonia Jardines del Pedregal. El bloqueo fue intermitente. Otro se dio en el poniente, en Legaria y Río San Joaquín. Otro más fue afuera de las instalaciones de la Policía Federal de Vallejo. Estos tres bloqueos duraron unas tres horas. Hubo uno más en Constituyentes de Avenida de las Torres, que duró seis horas. Además, también se bloquearon ambos lados de la autopista México-Pachuca. Hay unos 450 policías de la estación de Catepec. Cerraron el paso por unas once horas. Por la tarde, un grupo de transportistas los encaró, por lo que tuvieron que abrir el paso por un solo carril. Hacia las siete de la noche, los policías se retiraron del lugar. Hasta esta noche son dos los bloqueos. Ambos de policías que tomaron el centro de mando en Iztapalapa. Los acompañan sus familiares con pancartas. Uno de sus bloqueos es en Periférico Oriente, a la altura del Eje 5, a un lado de la entrada, ahí del centro de mando, donde se dio la principal protesta. El otro bloqueo está a unos metros, está en la avenida Telecomunicaciones. Estas protestas se replicaron en algunos estados. En Tijuana, un grupo protestó de policías. En la Glorieta Cuauhtémoc, que acusaron que el gobierno federal busca desaparecer a toda la corporación. En Hermosillo, un grupo tomó el bulevar García Morales. En Guadalajara, otro grupo protestó con cartulinas en apoyo a los federales que protestaban en la Ciudad de México. Fue una protesta nunca vista, ante la cual el presidente López Obrador ha sido duro. Esta policía se creó hace como 20 años y la verdad no se consolidó, se echó a perder. Entonces, desde arriba hacia abajo, imperó la irresponsabilidad y la corrupción. Se echó a perder, imperó la irresponsabilidad y la corrupción. Parecen palabras desmedidas. Ya vamos a ir con esto que dijo el presidente López Obrador al final del programa. Pero bueno, hubo respuesta a lo que difundió el presidente López Obrador a media tarde. Yafet, Yafet Tirado, buenas noches. Allá en las instalaciones de la Policía, Guardia Nacional. Buenas noches, Ciro. En este momento ya pasaron 19 horas desde que un grupo de policías federales tomó las instalaciones del centro de mando ubicado aquí en la alcaldía de Iztapalapa. Esta tarde el presidente López Obrador pues dio su posicionamiento, dio una opinión sobre esta protesta en sus redes sociales. Nosotros platicamos con algunos policías federales y esto es lo que responden al presidente. Está mal el señor presidente porque sí está abusando de nosotros al querer, de esa manera hay muchos compañeros que están en los cuarteles, que están durmiendo en los pisos, que están durmiendo en el piso. No hay camas, no hay nada. De esa manera están violentando los derechos de nosotros los policías. Desafortunadamente le vendieron mal la imagen de la Policía Federal. Él nos ha hecho de corruptos, pero realmente está muy equivocado. Nos está violentando los derechos, no nos quieren respetar antigüedad ni nada por el estilo. Nos quieren mandar a la de fuerzas a la Guardia Nacional. O sea, a ver, no entiendo, si nos dice que somos corruptos, como para qué nos quiere integrar a la Guardia Nacional. No tiene por qué minimizar este movimiento y el señor ni siquiera ha venido aquí, no por la televisora, que venga aquí a decir qué es lo que está pasando, a dar la cara aquí, pero ni siquiera tiene eso. Señor presidente, venga a platicar con nosotros, a lo que somos, digamos, tropas, lo que somos nosotros y venga a dar la cara. Ciro, en este centro de mando, en este momento ya instalaron algunas barricadas. Nos comentan los policías que lo hacen previendo que en la madrugada puedan llegar algún grupo de militares, de marinos o incluso de guardias nacionales que quieran tomar el control de estas instalaciones. También se han organizado en comitivas para tener comida, algunos puntos de descanso y de vigilancia en toda la zona. Ciro, también nos dicen que el bloqueo aquí en Periférico continúa, el bloqueo fue realizado por parte de una organización llamada Familias Unidas, que son los familiares de los policías federales que reclaman sus daños a sus prestaciones laborales. El bloqueo continúa, Ciro, y ellos también van a permanecer aquí en espera de que las autoridades vengan a dialogar de forma pacífica. Gracias, Yafet. Buenas noches, Ciro. Bueno, hasta ahí, hasta ahí la protesta de los policías federales, guardias nacionales, lo que piden, lo que les ha dicho el presidente López Obrador, la aparición ahí intermitente y al parecer tardía del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y una crisis que no ha terminado, como veíamos, se mantiene estas horas. Y bueno, pues veremos, veremos qué tanta fuerza tiene este movimiento para continuar su protesta mañana, si es que no hay una negociación hacia la medianoche o en las primeras horas del jueves. Hablando policías, el coordinador de la unidad antidrogas de la Fiscalía de Guanajuato, Francisco Javier Fuentes, fue ejecutado anoche en Celaya, hombres a bordo de un auto le dispararon, salía de un negocio, se fueron los criminales. Las autoridades dijeron que al parecer fueron cuatro los agresores y no han sido detenidos. Y otra historia extraña con la que nos despertamos hoy, hoy ya se informó más adelante que fueron rescatadas 27 personas, 27 empleados de un call center en Cancún que anoche habían sido privados de su libertad, secuestrados, plagiados. Al parecer se trató de la venganza entre socios de esta empresa, de este call center. Un fuerte operativo ocurrió esta mañana para rescatar a 27 empleados de un call center en Cancún. Los empleados habían sido secuestrados ayer en este lugar que se usaba para vender paquetes vacacionales. De acuerdo con la Fiscalía de Quintana Roo, ayer por la tarde ocho hombres armados entraron al call center, amagaron a 30 empleados y los subieron a dos camionetas tipo van. Después los llevaron a una casa ubicada a cinco minutos del call center. Ahí liberaron a tres de los empleados y a los otros 27 los vendaron de los ojos y los separaron en dos habitaciones. Entre ellos estaba uno de los socios de la empresa. Los presuntos secuestradores también se robaron tres autos y una moto de los empleados del call center. Familiares denunciaron el secuestro y en redes sociales comenzaron a difundir fichas de búsqueda para encontrar a los empleados, quienes tienen de 17 a 40 años. Por el menor de edad, identificado como Rodrigo, las autoridades emitieron una alerta a Amber. El operativo de búsqueda continuó hasta esta mañana, cuando ubicaron a los empleados en una casa. Elementos de la Policía Ministerial, Guardia Nacional y Seguridad Estatal entraron a la casa. Las autoridades detuvieron a cinco secuestradores quienes iban armados. Tres fueron detenidos adentro de la casa y los otros dos cuando intentaban darse a la fuga por la azotea de las casas aledañas. La policía también decomisó cinco armas largas tipo AR-15 y dos armas cortas calibre 9 milímetros, con cargadores y cartuchos. De acuerdo con la Fiscalía de Quintana Roo, el secuestro fue una posible venganza de uno de los socios del call center contra los empleados y su otro socio, pues hace 15 días se separaron por falta de pago y maltrato laboral. Aunque los empleados fueron rescatados, la Fiscalía sí consideró este acto como un secuestro, ya que había la intención de hacerles daño. Después del rescate, las autoridades llevaron a los trabajadores al Ministerio Público, rindieron su declaración y, bueno, historia de hoy en Cancún. Sobre lo que veíamos anoche, el cuerpo de la señora Cristina Vázquez, la activista que fue asesinada el lunes en su departamento de la Colonia Condesa. Su cuerpo fue entregado anoche a sus familiares y el mediodía fue sepultada en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezón, con Iztapalapa. Fuentes de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad indicaron que el motivo de su muerte habría sido una congestión visceral generalizada. Sin embargo, quedan pendientes de realizar algunos estudios complementarios. Por otra parte, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se puso en contacto con los comités vecinales de la Condesa para obtener más información sobre los antecedentes de la actividad política y personal de la señora Cristina y valorar si activan un protocolo internacional de seguimiento a su caso. De ese tamaño, el asesinato de esta mujer. Y por onceava ocasión, once en un mes, Donald Trump felicitó a México por las acciones que está llevando a cabo para detener migrantes. Trump tuiteó, México lo está haciendo mucho mejor que los demócratas en la frontera. Thank you, México. Gracias, México. Trump tuiteó también, la patrulla fronteriza no son doctores o enfermeras, muchos inmigrantes están viviendo mucho mejor que en sus países y si son tan infelices en nuestros centros, solo díganles que no venga. Esto en respuesta a los videos difundidos ayer por demócratas sobre las condiciones deplorables en esos centros de detención. No pierde una el señor Trump. Por cierto, la Academia Estadounidense de Pediatría difundió estas imágenes, son dibujos de niños migrantes a quienes les pidieron que reflejaran las condiciones que vivieron en esos centros de detención que defiende Trump. Así se dibujaron los niños, encarcelados, vigilados. Así se dibujaron. En la frontera sur de nuestro país se reforzaron las acciones, se refuerzan las acciones para frenar la migración ilegal. Esta madrugada llegaron 200 integrantes de la Guardia Nacional, fueron instalados, desplegados sobre la ribera del río Suchiate. Tras el despliegue fueron detenidos 12 migrantes de Bangladesh que cruzaron el río desde Guatemala. El coordinador de la Guardia Nacional en la frontera sur, Vicente Hernández, detalló que en mes y medio han detenido a más de 30 traficantes de personas y a 20 mil migrantes en esa región. Anoche presentamos imágenes de los operativos para buscar y detener migrantes en hoteles de Tapachula. Hoteleros de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez denunciaron que los operativos se llevan a cabo sin órdenes de cateo, que asustan a otros huéspedes y advirtieron que ya hay una baja en la afluencia, en el turismo. Por su parte, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, aseguró que los operativos son contra redes de tráfico de personas y no contra migrantes. Dijo que en estas redes participan hoteleros, empresas de transporte y autoridades estatales. En otras cosas, como veíamos al inicio del programa o como informamos hace unos minutos, la defensa del exdirector de Pemex, de Emilio Lozoya, solicitó ya de manera formal, ya no son declaraciones a la prensa, ya de manera formal, que se cite a declarar en calidad de testigos a el expresidente Enrique Peña Nieto, al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, al exsecretario de Energía Pedro Joaquín Codwell, a Miguel Mesmájer, quien era subsecretario de Hacienda, y a Enrique Ochoa, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad. Y hay dos personas más a quien se pide que vayan como testigos. La solicitud se hizo a través de un amparo y, pues como decíamos, esto significa que ya de manera formal se está pidiendo por primera vez que el expresidente Peña Nieto aclare qué fue lo que supo, qué fue lo que ocurrió en la compra-venta de cuando menos dos empresas fertilizantes durante su gobierno. En la conferencia de la mañana le preguntaron al presidente López Obrador sobre la ley de austeridad republicana aprobada ayer y la supuesta partida secreta que va a poder manejar él muchísimo dinero que manejaría de forma discrecional. Así respondió. Están diciendo que lo que se ahorre lo va a manejar de manera discrecional el presidente y que eso es equivalente a la partida secreta que manejaba Salinas. Pero espérate, eso sí calienta, o sea, no soy Salinas, vamos respetándonos. Bueno, no es así, yo no soy Salinas, dijo el presidente López Obrador. Pero por la mañana hablamos con la secretaria de la Función Pública, con Irma Eréndira Sandoval, y nos dijo que el presidente sí tendrá la facultad de reasignar el dinero que se ahorre con las medidas de la nueva ley de austeridad, pero siempre y cuando sea de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. No se trata de discrecionalidad, por un lado, porque siempre privará la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, ni se trata de quitar, digamos, el margen de acción de los ejecutores de gastos, sino simplemente de coordinar mejor y quién mejor que el propio presidente de la República. Pero entonces es correcta la crítica. ¿Y él va a determinar el destino de esos recursos? No, el presidente va a asumir la responsabilidad de que se pueda reasignar los recursos generados por ahorros de austeridad. Bueno, entonces va a asumir la responsabilidad de reasignar esos recursos, pues él va a determinar a dónde van, según entendimos o estamos tratando de entender. Y se habla, se calcula, la oposición calcula que puede ser una cantidad formidable de dinero. Quien también habló hoy, o dio de qué hablar, fue la directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, compareció en el Senado y allí insistió que el presupuesto de la Comisión está en números rojos. Este problema, dijo, es en parte por el ajuste presupuestal del gobierno y en parte por la herencia que les dejaron. Y luego tuvo esta expresión que uno pensaría fue muy desafortunada. Seis meses no es lo mismo que seis años. Y en seis meses estamos armonizando lo que no se ha hecho en seis años. Entonces, sí tengo que hacer referencia al pasado porque estamos recibiendo la caca del pasado. No podemos llamarlo de otra forma. Les adelanto que a partir del mes que entra, entramos en números rojos. Ya no va a haber presupuesto para poder salir de agosto hasta diciembre. Y en pagos ya no hablemos solamente del tema de becas, que es un tema sensible, sino ya no vamos a poder pagar luz. Palabra de Ana Gabriela Guevara. ¿Qué más tenemos, Paula? Automovilistas que tuvieron que hacer largas filas denunciaron nuevamente fallas en los centros de atención cuando acudieron a hacer el trámite del reemplacamiento en el Estado de México. Ayer inició el proceso de reemplacamiento para autos anteriores al año 2013, que según informaron las autoridades, sería gratuito para quienes estuvieran al corriente con los pagos de tenencia. Pero la página web hasta hoy está saturada, por lo que los automovilistas tuvieron que acudir a los centros de atención. Según la Secretaría de Finanzas, el primer día recibieron hasta 60 mil peticiones de contribuyentes por minuto. Ya hay 4.5 millones de vehículos registrados. Un juez en Estados Unidos rechazó este miércoles el intento de Joaquín y Chapo Guzmán de conseguir un nuevo juicio al decidir que la conducta inapropiada de los jurados durante su caso no era una razón para anular el veredicto. Guzmán solicitó un nuevo juicio en marzo después de que se dio a conocer que un jurado dijo que varios de sus compañeros revisaron medios de comunicación durante el juicio, algo que estaba prohibido. Con esta determinación, la fecha de la sentencia contra Joaquín Guzmán Loera se mantiene para el día 17 de julio en Nueva York. A los 73 años, el luchador Pedro Aguayo, también más conocido como el perro Aguayo, falleció, según informó la cuenta oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre, quienes señalaron que se unen a la pena que embarga la familia luchística por el sensible fallecimiento del perro Aguayo, quien fue una de las máximas figuras de este deporte. Su familia informó en Facebook que sus restos serán velados mañana desde las 10 de la mañana en Guadalajara, Jalisco. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Uno de los indicadores sobre el bienestar de la economía es la venta de vehículos nuevos. Tiene que ver con el empleo, con la inflación, con las tasas de interés y con las expectativas de una familia de cómo le va a ir. Llevamos 25 meses consecutivos de caída en la venta de vehículos nuevos. En enero de este año se vio un como repunte, pero fue que General Motors cambió la manera de presentar sus cifras, entonces no es que haya aumentado la venta y luego haya caído. 25 meses porque a partir de 2016 que se logró el punto máximo de venta de vehículos, 1.6 millones de coches durante el año, altas tasas de interés, inflación, desconfianza en la economía internacional, desconfianza en la economía nacional y hoy llegamos a una cifra verdaderamente preocupante, que incluso los distribuidores de automóviles ya lo ven como un momento de crisis. Una caída de 6.4% con respecto al año pasado. Hay que recordar que en el mejor momento se vendieron 130 mil vehículos, ahorita vendimos junio, poquito menos de 106 mil y una caída del 11% en lo que va del año. De hijos. ¿Qué tiene que ver esto? Pues es cuando dices, y todas las cosas macroeconómicas, todo lo que ha pasado, que si Trump, que si las tasas de interés, que si la gasolina, que si la desconfianza, que si las decisiones, todo eso se refleja en una menor venta de vehículos y tampoco se va a recuperar. ¿Y a quién afecta eso? Afecta primero a los 130 mil trabajadores de las distribuidoras de vehículos, a los fabricantes de vehículos y por donde expansiva toda la economía. Uno de los lugares donde hay más competencia, más empleo formal, es en la industria automotriz. Y tiene que ver con el patrimonio de las familias. Se había caído primero la venta de subcompactos y de compactos y habían mantenido los carros de uso múltiple y los carros de lujo. La caída en la venta de carros de lujo es verdadera. Porque la gente que tiene dinero para comprarlos o que tiene crédito, está posponiendo sus decisiones de compra. Entre otras razones, porque quizá el gobierno de la Ciudad de México dice que compres el coche que compres. El más vendido en México es el AVEO. No pasa las reglas del doble O y no circula. ¿Para qué te compras un coche nuevo? Lo cierto es que se compran mucho menos coches. Se compran mucho menos coches y no va a mejorar la tendencia. De hecho, creo que va a seguir empeorando. Ojalá te equivoques. Remátala, David. Lo malo es que no pase eso nunca. Remátala, David. Hoy quiero felicitar a los del Servicio de Administración Tributaria. Primera vez que una entidad de gobierno hace algo serio, bien hecho, para ir generando cultura financiera. Búsquenos en las redes sociales, lo que se llama Méxicoonomía, que está bastante bien hecho. Son tutoriales para hablar de economía sabiendo por lo menos lo mínimo. Javier. Ciro, de regreso, los goles que le faltan a la selección los está haciendo Carlos Vela. Le voy a presentar el golazo de hoy. Lleva 17. Y en este joven y pujante canal, el próximo domingo, 12 y media y 7 y media, las finales de la Copa América y Copa de Oro. ¿Va a estar? Aquí vamos a estar. Muy bien. Felicidades. Regresamos con esto y además con un recuerdo de una serie de cosas que sí hizo la Policía Federal y que nos llevan a pensar o que me llevan a pensar que hoy el presidente, la crítica que hizo a la historia de la Policía Federal es cuando menos desmedida. Volvemos con eso también. Como periodista, me tocó vivir el dolor de las familias de 12 policías federales. Una de ellas mujer que fueron torturados y despedazados por los caballeros templarios que luego apiñaron los 12 cadáveres en la Huacana, Michoacán. Año 2009. Me tocó ver cómo la Policía Federal rescataba a un compañero reportero secuestrado en la comarca lagunera en 2010. Ver cómo se batieron y se impusieron a los criminales de Ciudad Juárez en 2011. Cómo desalojaron sin dejar un solo herido el zócalo de la Ciudad de México que estaba tomado desde meses antes por los maestros de la CENTE. Por supuesto que la historia de la Policía Federal tiene capítulos fallidos como el de Nochexlán, Oaxaca, en 2016. Pero como periodista me tocó hablar y convivir muchas veces con buenos policías, serios, profesionales, que creían en lo que hacían, que creían que podían derrotar a los criminales, que afligían y martirizaban a millones de mexicanos. Por eso, solo por eso, las palabras del presidente López Obrador de este miércoles parecen desmedidas con una buena parte, con la mayor parte de la biografía de esa institución, la Policía Federal. No todo, no todo lo que se hizo en México antes de que él asumiera la presidencia estaba poderido. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva lunes a viernes 10.30pm Participa en Imagen Televisión.